Gracias por ver el video Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz y paz su Santa Grey Y paz su Santa Grey, y paz, y paz su Santa Grey Al mundo paz, el Salvador, en tierra reinará Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús, Jesús perdón le da Al mundo paz gobernará, con gracia y con poder A las naciones probará Su amor y su poder Su amor y su poder Su amor, su amor y su poder Su amor y su poder Su amor y su poder Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Esplandor, luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de eterno fulgor Y de eterno fulgor Por un celestes proclamación Estro de eterno fulgor Y de eterno fulgor Por un celestes proclamación Por un celestes proclamación Estro de eterno fulgor Y de eterno fulgor Estro de eterno fulgor Tú que estás lejos De tus amigos De tus amigos De tu tierra Y de tu hogar Y tienes pena Pena en el alma Porque no dejas De pensar Tú que esta noche No puedes Dejar de recordar Quiero que sepas Que aquí en mi mesa Para ti Tengo un lugar Por eso hay muchas Cosas más Ven a mi casa Esta navidad Por eso hay muchas Cosas más Ven a mi casa Ven a mi casa Esta navidad Tú que recuerdas Quizá a tu madre O a un hijo Que no está Quiero que sepas Que en esta noche Él te acompañará No vayas No vayas solo Por esas calles Queriéndote aturdir Ven con nosotros Y a nuestro lado Intenta Sonreír Por eso hay muchas Cosas Cosas Más Ven a mi casa Esta navidad Por eso hay muchas Cosas más Ven a mi casa Esta navidad Por eso hay muchas Cosas más Ven a mi casa Esta navidad Sin perdonar Sin perdonar ningún error Sin perdonar ningún error Ahora es momento De reencontrarnos Ven a mi casa Por favor Ahora es tiempo De que charlemos Por eso Pues nada Se perdió En estos días Todo se olvida Y nada sucedió Por eso hay muchas Cosas Más Más Ven a mi casa Esta navidad Por eso hay muchas Cosas más Ven a mi casa Esta navidad Por eso hay muchas Cosas Por eso hay muchas Ven a mi casa Esta navidad Por eso hay muchas Cosas Más Ven a mi casa Esta navidad Cosas Si Por eso hay Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero, Haco y Felicitad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero, Haco y Felicitad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!